categoría jugador de clase lucas vázquez ahora saldrá en la otra banda bueno ese cambio de ritmo de madrid media media horita y tenemos uno que no es pero esto qué es nadie se da cuenta no te lo pierdas que se señala la camiseta del número pero es que ha parado el partido me parece grave que nadie salga por él y lo quite ya del campo la seguridad no se da cuenta como afile mucho que va a sacar el córner este es capaz de sacar lo importante es que el comentarista no le haga un scouting verdad y se cae yarra estaban dando la risa situación curiosa